La demanda por útiles escolares. ¿Cuál hay que comprarlo? Tengo todo del año pasado. No creo que compremos útiles escolares. Puro jodernos, nada más. Con la incertidumbre aún en la mochila, si es que las clases presenciales vuelven o no, algunos se niegan a comprar útiles escolares. Porque tenemos útiles escolares del año pasado y bueno, acomodarse con lo que tenemos nomás. A todos nos pasó porque quedaron los útiles del año pasado. Por ejemplo, mis niños alcanzaron en la primera semana de marzo. Todavía no sabemos cómo va a ser el sistema. No hemos comprado nada. Pero hay otros que lentamente se acercan y ya comenzaron con las compras. Los clientes están viniendo de forma gradual y paulatina a medida que los colegios y los escolares vamos teniendo más certeza que van a ingresar a los colegios. Y eso puede que tome más tiempo a diferencia de otros años. Por lo tanto, sí, efectivamente, se va a extender un poco la temporada escolar. Y es que sean o no presenciales las clases, varios apoderados aseguran que van a necesitar diversos artículos. Los cuadernos, si no se ocupan en tareas, lo ocupan haciendo cualquier otra cosa. Así que son necesarios. Ando buscando cosas para mi hijo igual. El bien le tengo que ir a saber si es que entra al colegio. ¿Se está adelantando? Me estoy adelantando. Igual como se hacen las tareas online, hay que comprar los materiales para hacerlas. Me estoy adelantando. También tengo varios, como se llama, sobrinos que también hay que apoyar. En las últimas semanas se ha visto un mayor flujo, aunque ya han notado una caída en la demanda cercana a un 30% este año escolar. Los vendedores nos aseguran que la modalidad de compra 2021 es distinta. Muchos papás vienen con su lista solicitando los productos que les faltaron, porque como quedaron con algunos materiales, entonces están parchando con eso. Y vienen aquí a buscar lo que les faltó solamente. Pero también vemos muchos papás que están comprando útiles para dejar en las casas. Y es que este año, reutilizar productos parece ser una buena alternativa. Marisol, por ejemplo, junto a los apoderados del colegio que asiste su hija, se pusieron de acuerdo para reciclar libros y ropa entre niños de distintos cursos. De esa forma, esperan darle un alivio al tan damnificado bolsillo tras la pandemia. Por ejemplo, ella pasó a tercero y ya le pasan los libros a los niños que van a ir a segundo. Con el uniforme igual, los niños que vienen ahora primero, se van cambiando con los de segundo. Y hay una forma de ayudar a los papás, que te salga más barato. Según cifras que entregó Cernac, reutilizando o cambiando uniformes, las personas podrían ahorrarse hasta un 25% de presupuesto. Lo mismo con los útiles escolares. Utilizando artículos del año pasado, gastaría en promedio 9.481 pesos, versus 16.000 pesos, si compra toda la lista de cero. Nosotros levantamos en el Cernac un comparador de precios que está disponible desde este momento en www.cernac.cl. Uno puede, como consumidor, conocer cuáles son los precios de ese producto que yo deseo como consumidor en cada uno de esos establecimientos comerciales. Y la gran lección año tras año, con o sin pandemia, sigue siendo cotizar, sobre todo en textos escolares que representan hasta un 84% de la canasta, además, que solo un 33% de los colegios aseguró que no los cambiarán. Lo que instamos también este año, en lo que decíamos en enero, es que busquen las alternativas más económicas, o que reutilizaran en algunos casos libros del año pasado, o que utilizaran los libros online que deja el ministerio disponibles. Útiles escolares reutilizables como emblema, especialmente si consideramos que gran parte de los establecimientos están definiendo e informando la modalidad por la que volverán a clases este año.